¡Vamos a comenzar con la presentación de los equipos prebenjamines y minibenjamines del Club Deportivo Coradonga! Comenzamos con el minibenjamín B, con los jugadores, Mateo Solar. Pablo Rancaño, Hugo Enrique, David, Luca Diego, Pablo Fernández, Jesús, Alechis, Guillermo y Nicolás. Este es el minibenjamín B. Continuamos con el minibenjamín A, con los jugadores, Guillermo, Carlos, Hugo, Alex, Martín, Eric. Lucas, Javier, Raúl y Fernando. Este es el equipo minibenjamín A. Prebenjamín Escolar de los Castañales, con los jugadores, Daniel González, Leonardo, Ladín, Daniel Javega y Mateo. Continuamos con el minibenjamín A. Continuamos con el prebenjamín de los Castañales B, con sus jugadores, Javier, Darío, Lucas, Hugo, Jorge, Daniel Benavides. Y David. Seguimos con el prebenjamín del club deportivo de los Castañales A, con sus jugadores, Darío, Daniel García, Andrés, Álvaro y Ismael. Daniel Iglesias, Daniel Iglesias, Mateo y Matías. Seguimos con el prebenjamín C, con sus jugadores, Lucas, Pepe, Mateo, Kenzo y Pedallo. Prebenjamín B, los jugadores, Diego, Iyan, Martín y Eneco. Y por último, el prebenjamín A, con los jugadores, Mario, Hugo, Santiago y Miguel. Como pueden apreciar, esta es la gran cantera del Club Deportivo Calabonga. Prebenjamín y minibenjamín, los Castañales y Club Deportivo Calabonga. El futuro está asignado. Enhorabuena a todos los chavales y sus familiares. Muchas gracias. Queremos recordarles que los números premiados de la FIFA, la cesta de marisco, ha correspondido al número 4191. El spa para dos personas en el Landreo Hotel al 3164. ¡Vamos a buscar, lafoot! ¡Gracias! ¡Vamos a buscar, Duarte! Traigo el alcohol Siente la radio, que esta es mi canción Siente el bajo, que vas siguiendo Traigo el alcohol fujito en los Hoy vamos a juntar la luna y el sol Sube mi ratón, mi orquesta, mi canción Siéntelo, me va subiendo Traigo el amor y mi amor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Vamos a juntar la luna y el sol